A cada instante me enamoro más de ti A ver, impídemelo, a ver, impídemelo A cada instante yo me acuerdo más de ti A ver, impídemelo, a ver, impídemelo Como amigo solo me quédeme La respuesta de tu corazón Respeto yo de ti ese sentimiento Respeta como amigo es lo que soy A cada instante me enamoro más de ti A ver, impídemelo, a ver, impídemelo A cada instante yo me acuerdo más de ti A ver, impídemelo, a ver, impídemelo A cada instante yo me acuerdo más de ti A ver, impídemelo, a ver, impídemelo A cada instante yo me acuerdo más de ti A ver, impídemelo, a ver, impídemelo Yo respeto todo lo que haces Pero no me acuerdo más de ti La respuesta de tu corazón Respeto yo de ti ese sentimiento Respeta como amigo es lo que soy Amén